¡Suscríbete al canal! Los niños que asisten a la escuela viven su soledad en los parques, ejercitándose o en clases de música o de computación. Nunca es tarde para aprender algo nuevo. Alrededor de las 9 de la mañana, Wang Xiuqin estaba ocupada haciendo la limpieza. De 64 años de edad, la señora acababa de enviar a su escuela a su nieto. Aunque vive en Xinan, capital de la provincia de Shangdong, al este de China, desde hace más de 11 años todavía recuerda con claridad el día en que salió de su ciudad natal. Yo estaba cerrando la puerta en ese momento, cuando todos mis parientes vinieron a mi casa para despedirse. Yo había estado viviendo allí durante más de 50 años. El sentimiento de abandono es bastante complicado. Extraña la convivencia con los vecinos, con la gente que se saluda y que platica. Aquí apenas hablan entre sí. Es una especie de migración de la población. Las diferencias entre las zonas urbanas y rurales se reflejan en muchos aspectos, como la comunicación y la diversidad viviente. Puesto que tales cambios no pueden adaptarse en poco tiempo, estas vagabundas de edad avanzada pueden sentirse bastante incómodas. Con información de la oficina en Xinan, China, Noticias Xinhua. Gracias por ver el video.